Muy buenas gente, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a una nueva serie, bienvenidos a Gothic, RPG occidental pionero donde los haya, juego desarrollado por Piranha Bytes en el año 2000-1999, por ahí andamos, y ese es uno de los pioneros, como digo, en los RPG occidentales, es decir, muchos juegos de rol de hoy día utilizan fórmulas que Piranha Bytes implementó en este primer Gothic y más tarde evolucionó en Gothic 2, uno de mis juegos favoritos. Voy a empezar la saga Gothic en el canal y que mejor que empezar con el primer Gothic, al cual, al parecer mucha gente por ahí dice que yo critico por criticar, no, ¿por qué? Porque Gothic, como digo, es una de mis sagas favoritas y le voy a pegar un palo ahora mismo, y es que me ha costado la vida para arrancar este juego, para que este juego, es la versión de Steam y me ha costado la vida arrancarlo, lleva tres parches que no están oficializados, entre comillas, ¿vale? La versión de Steam está rota, para que me entendáis, el Gothic es tan viejo que tiene problemas de compatibilidad con la interfaz de Steam, lo que hace que si lo inicias en Steam, se pille totalmente, se lo inicias desconectado, te cabe la posibilidad de que te pueda arrancar, pero a mí por lo menos no. ¿Qué he tenido que hacer? Me he tenido que bajar un parche oficial, que no sé por qué no está en Steam, es la versión, me parece que está ahí abajo, la versión 1.08K, y luego tendría que meterle el mod que está ahí debajo también, ahí lo tenéis justo debajo de salir de Gothic, ahí lo tenéis, 1.08K, barra baja, mod SP, que es Special Pack o algo así, 1.6, ¿vale? Ese mod es un mod que, aparte de incluir textura en HD, es un mod que mete un fix para arreglar el juego y adecuarlo, no a los tiempos modernos, porque los gráficos vais a ver ahora, que los gráficos son de antiguos, pero para ponerlo, para que se pueda utilizar en ordenadores modernos, ¿vale? Sin más dilación, nada, después comentaré más cosas, pero como digo, tres partes me han hecho falta para arrancar este juego en Windows 10, tela. Vale, vamos a ver la nueva partida y vamos a ver la intro, que es lo primero que sale. El reino de Mirtana, unificado por el rey Robert II. Durante los muchos años de su reinado, logró vencer a todos los enemigos de su reino, menos a uno. La guerra contra los orcos se cobraba su tributo y los prisioneros del reino iban a pagar el precio. El rey necesitaba espadas para su ejército y todo hombre culpable de un delito, por insignificante que fuese, se vio obligado a trabajar en las minas de Corenis. Para que les resultase imposible escapar, el rey envió a los mejores magos del reino, para que crearan una barrera mágica alrededor de todo el valle. Yo fui uno de ellos, pero algo perturbó la delicada estructura mágica. Nos quedamos atrapados dentro de nuestra creación. Un segundo de negligencia bastó para los prisioneros. Y aunque los rebeldes no se atrevían a tocarnos, no pudimos hacer nada. El rey no tuvo opción. Tuvo que negociar. Necesitaba el mineral. Pero sus antiguos esclavos exigían un alto precio. Durante meses, el rey proporcionó todo lo que necesitaban los prisioneros. Durante meses, a cambio, ellos llevaban el mineral al borde de la barrera. A lo largo de los años, se ha intentado abrir la barrera mágica en varias ocasiones, pero no ha sido posible. Hasta hoy. En el nombre del rey Robar II, portador del cetro de Varane, sentencio a este recluso a... ¡Alto! Recluso, tengo que hacerte una oferta. Esta carta debe llegar al líder de los magos del fuego. Pierdes el tiempo. Podrías escoger la recompensa que quisieras. Te darán todo lo que pidas. Muy bien. Llevaré la carta. Con una condición. Ahórrame el resto de sus chorradas. ¿Cómo osas? Silencio. De acuerdo, metedle dentro. Bienvenido a la colonia. Dejadle en paz. Largaos de aquí. Levántate. Vale, pues así es como se ve Goddick y así es como vamos a empezar la aventura. Por cierto, noticias del canal. Es posible que vaya a empezar... Me gustaría empezar más series de manera continua. Es decir, traer más juegos y si acaso dejar alguna serie a medio. ¿Vale? No sería a medio, sino... ¿Vale? Las que más se apoyen, las series que más se apoyen, por ir subiéndolas más a menudo. Las series que menos se apoyen, darle menos tiempo. ¿Vale? Que no me vea tan atado a subir una serie. Por ejemplo, este Goddick lo voy a subir, pero porque yo quiero subirlo. Pero por ejemplo, si tiene tres capítulos y la gente no lo apoya, apoyaré yo. Daré prioridad a otras series que empezaré o que haya empezado. Vale, ¿por qué me ayudaste? ¿Por qué me ayudaste? Porque necesitabas ayuda. O sea, Bullet y sus hijos podrían matar a ti. Y no podía simplemente estar aquí y mirar. Porque vine todo este camino para hacer una sugestión. Una sugestión? Sí. Después de este pequeño incidente con Bullet y sus amigos, deberías ser consciente ahora que necesitas protección. Todos los que llegan aquí tiene una decisión. Hay tres campos en la colonia, y tienes que ir a uno de ellos. Estoy aquí para mostrar a los nuevos que el antiguo camp es el mejor lugar para ellos. Vale. Ok, ¿qué necesito saber sobre este lugar? Nos llamamos la colonia. Ya sabrás que producamos ore para el rey. Bueno, al menos tres en el antiguo camp. Hay tres campos en la barriera. El antiguo camp es el mayor, y es el primer. ¿Cómo se va a llegar al antiguo camp? Solo sigo este camino. El antiguo camp es el siguiente, razonablemente seguro-loque lugar que llegas a ver. Hay muchos animales entre los campos. Se va a ser maravilloso sin un arma. ¿Dónde voy a un arma? Cuando llegas al antiguo camp, ve un vistazo a la zona. Estoy seguro que encontrará algo útil. La mina es fácil de encontrar. Es solo un par de metros por el cañón. ¿Dónde está el barrio? ¿Dónde está el barrio? Ahora, el otro y los demás trae el de los del mundo del exterior. El encuentro ahí. Pero si planeas a luchar, cuidado. Es un experiente guerrero. Tengo un libro para el High Magico de la Cierre de la Cierre. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Quién es Gómez? ¿Quién es Gómez? Gómez es el más poderoso Orbaron. Es el boss del viejo cap, el hombre más poderoso en la colonia. Que es el spin-off que supuestamente iba a ser Gotis IV, pero no es Gotis IV. Más o menos continúa la historia, pero no es de Piraña Vice. Es como si fuera Dragon Ball GT, que es Dragon Ball, pero no es de Toriyama. Vale, supongamos que quiere unirme a su gente. ¿Qué tengo que saber? Vale. Capítulo 1. Bienvenido a la colonia. Esta serie va a ser editada, va a ser editada como todas las que estoy haciendo últimamente. Así se ve el juego, ¿eh? Y se vería, creedme, creedme que lleva un pack de texturas HD, ¿eh? O sea, cuando os digo que estas texturas son en HD, hacedme caso y creedme, ¿vale? Que el juego se tendría que ver mucho peor de lo que se ve. Pero bueno. Tiene unos controles, la verdad, bastante arcaicos, pero bueno, yo no me quejo de ello. Mucho. Es, como digo, de mis juegos favoritos. Este alimentario lo tenéis aquí. Es un inventario también un poco arcaico. Carta de los magos de fuego. No debe abrirse el sello. Vale, no lo abrimos. Antorcha, vale. Por aquí no podemos salir. Mira, esos que me focusean los que están arriba, la barrera. La barrera, si me acerco más, me pega un calambre y me mata. Vale, vamos a continuar. Vamos a ir despacito. Vamos a ir, como digo, editando el vídeo en lo que pueda para ahorrar tiempo. Por cierto, Piraña Vice, después de la trilogía gothic, hizo la trilogía de Risen y actualmente, a día de que estoy grabando esto, está trabajando en Elex. Un RPG occidental con temática, se parece mucho. Es una mezcla entre gothic y fallow, la verdad. Guardia. Aquí molaba en los gothic mola porque los NPCs random no tienen nombre. Y los que no son random tienen nombre. Los random te dicen cosas como, yo que sé. Cosas que vayan pasando, ¿vale? Y según tus decisiones, siempre te lo dicen. ¿Qué estás haciendo aquí? Para asegurarse de que no uno llegue cerca del lugar de la alcalde. Especialmente uno de esos cutthroats de la nueva campana. Tú eres el nuevo tipo de gente que jugaron hoy, ¿verdad? Eso es yo. Entonces, debes mirarles a los chicos de la nueva campana. Yo trabajo en la antigua campana, igual que los otros que te han visto en el lugar de la alcalde. Supongo que has hablado con Diego. Sí, lo he hecho. Muy bien. Entonces sabes lo que es lo que está aquí. ¿Y el viejo campano? Los barones de oro tienen todo lo que está bajo control. La siguiente línea a ellos son los guardias. Seguidos por las sombras. Los arcaldeos de oro. Todos los arcaldeos se van a empezar a despegar. Si te han convertido en el planeta, debes tener que hacer un sistema social. Un juego de 1999-2000. Tela. Tela. Esto no se veía en esos tiempos. ¿Por qué tengo que mirar a los chicos de la nueva campana? Compartiendo con la nueva campana, los vecinos son un lugar quieto y tranquilo. La nueva campana no obtiene nada de las entregas del mundo extranjero. La mayoría de los rogues de los que necesitan lo que necesitan. Cuando estaba en Wastashore, uno de los chicos me puso en la cara. Lo hacen para todos los nuevos. Se llaman el Standing Godfather. Oh. Are all the guys like that in the old camp? We do have a few suckers, but they won't touch you, as long as you pay them protection money. Nope. Goodbye. I saw a woman being sent down with the goods. Yeah. The ore barons get everything they want. Do you mean to say the king exchanges women for ore? They're convicted criminals too, of course. But if Gomez hadn't asked for them, they'd be sitting in some dungeon or other. I'm not sure what's worse. I'm looking for a weapon. There should be some old weapons by the derelict mine further down the canyon. But don't go and start a war with nothing but a rusty pickaxe for a weapon. Those things are slow and heavy. And inexperienced fighter should never use one of them unless it's an emergency. You'd better make sure you reach the old camp in one piece. Primero tengo que desenfundar. Vale. Así. Con el uno o con el espacio. Más o menos entro en modo combate. Y ahora sí. Si hago un click, lo encaro. Y si le doy hacia delante, pego un ataque. Ahí. Muerto. 10 de experiencia. Aquí la experiencia en este juego es limitada, eh. Vale. Debo acostumbrar un poco los controles. La experiencia es limitada. Aquí una vez te cargas... Los enemigos no respawnean. Una vez te cargas a todos los enemigos que hay en el mapa, ya no puedes coger experiencia de los enemigos. Ni tampoco lotearlo. Si hay algún objeto que necesitas de enemigos, una vez que lo has loteado todo, ya olvídate. Ya no hay manera. Juego bastante hardcore en esos temas. En esos temas de perder objetos y no los has cogido. O no se corta. Me parece... Me parece que no me lo llega a pasar ni una vez. He jugado a Gothic, a este primer Gothic... A Gothic 2 sí me lo he pasado un puñado de veces. Pero este primer Gothic me parece que... He jugado un par de partidas. Y donde más lejos he llegado... Se me craseó justo antes del boss final. Junto antes del boss final se me craseó el juego y no pude seguir jugando. Vale, piqueta... El 1, así. A ver si le doy al 1... Ahí. Doy click... Y hacia adelante y ataca. O hacia el lado. Ataque de lado a lado. O hacia adelante hago un ataque. Hacia adelante. Es un poco arcaico al principio... Pero... Te acabas acostumbrando. Esto mirad. Aquí hay una espada. Espada rumbrosa. No, 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 no. A ver si me la puedo equipar. Vale. Toma. Daño 7, daño 10... Vale. A ver. Me la juego. Ratatopo joven. De mierda. Vale. Me vienes a 40. Este ratatopo joven no respawne. Es decir, esta es la única vez que le voy a conseguir carne. Aquí ya no hay más enemigos. Aquí se pueden limpiar las zonas, ¿vale? Una vez las loteas ya no tienes que volver a esta zona en todo el juego. Como digo, vendría muy bien que apoyarais la serie lo máximo posible. Por favor. Si no, no pasa nada porque mi intención es subir más a menudo series nuevas. La verdad, me gustaría mucho subir series nuevas más a menudo. Para no estancarme, ¿vale? Es decir, no subir, por ejemplo, yo ahora mismo subo este Gothic y ya más o menos me estoy atando a que tengo que subir 30 episodios de Gothic. Porque más o menos es lo que va a durar la serie, 30 episodios o así. Ya me caso a hacer 30 episodios y eso es un porculazo, ¿sabes? Es un porculazo. Y sobre todo cuando la gente no... ¿Qué coño hace, tío? No tiene nombre el protagonista, ¿sí? Si veis que le llamo tío o quien sea es porque no tiene nombre. No tiene nombre. ¡Hijo de puta! ¡Muere! 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 Vale, bien. La vida se regenera comiendo con toda la comida que estoy cogiendo o... Comiendo. O dormir en una cama tuya. Tiene que ser tuya. Si no... Si te acuestas en la cama de alguien te echa de la casa y llama a los guardias. ¿Un juego? ¿Un juego? ¿Estamos hablando de un juego? Mira, mira, esto es el mapa, ¿vale? Tengo la distancia subida, a ver. Bueno, obviamente tengo los gráficos al máximo. Pero sí, alcance visual 300%. Se ve prácticamente lo máximo que se puede ver es esto. Ese es el campamento nuevo. No, el viejo, perdón. Ese que se ve ahí. El nuevo... El pantano creo que está por allí. Y el nuevo creo que está por allí detrás del bosque, puede ser. Por cierto, tiene guardado rápido. Vale, sí. Tiene guardado rápido, pero no sale en la pantalla de guardado, ¿vale? Este 1 es del que he guardado hace nada. Pero no sale para el guardado rápido, no sale por aquí. De hecho, ni siquiera salen las teclas. Es decir, no sale por ningún sitio que el juego tiene guardado rápido. Y cargado rápido, lo cual es increíble. Vale. Para que veáis un poco el combate, vamos a jugar solo un poquito este primer episodio. Para que veáis cómo es todo. Voy a intentar editarlo bien. Meterle muchos cortes para que sea fácil de ver. Y espero que os guste. Apoyadlo con un like. Decidme... Oye, tal. Hostia, pues me interesa. Hostia, que hijo de puta. No, 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 no. Puto trasgo, tío. No, no. Primero... Venga, va. Vamos a darle al trasgo, tío. No le quito nada, tío. No. Hijo de puta. Bien. 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 Bien, joder, bien. Hostia, casi me mata el hijo de puta. Trasgo. No tiene nada. Vamos a una porra. Porra. Cinco. Vaya mierda, chaval. Me ha quitado casi toda la vida. A ver, tengo algo para comer. Por favor. Me pone lo que curan. Pero creo que las bebidas normales no me curan nada, ¿verdad? No, hay que comer arándanos. Mirad cómo mueve la boca el prota, mirad. Esto es un juego de hace 16 años, ¿eh? O sea, es que te cagas, ¿eh? Bueno, lo dicho, vamos a tener un poco de calma con esta serie porque habrá gente que diga ¿Cómo eres capaz de subir un juego tan viejo? No sé qué, no sé cuánto. No os preocupéis. No os preocupéis porque igual que hay este juego puede venir otro en cualquier momento. Mi intención es subir más variedad de juegos, ¿eh? Más variedad de juegos y si veo que los que más se apoyen serán los que más suba. Si veo que a los 6 episodios se deja apoyar la subiré menos y subiré otra. Voy a hacer esto para evitar subir una serie de 40 episodios que no se vea nada. Eso me ha pasado ya, me ha pasado ya. Pero bueno, siempre que yo quiera subirla la voy a subir. Eso por supuesto. Carroñero joven... Mierda. Bien. Más adelante me dan... Ah, por cierto, tengo aquí... ¿Dónde está la C? No, la X. Vale, sí. Aquí tengo el registro de misiones. La misión es el campamento viejo. Necesito ver a Torus. Pone Toros, pero es Torus. Para que me permitan unirme a la gente de Gómez en el campamento viejo, ¿vale? Ya está. Esto es para el campamento viejo, pero puedo unirme a los otros dos campamentos. Pero de todas formas no nos uniremos. Sí que es verdad que me da ventaja unirme a un campamento u otro. Pero de momento no nos vamos a unir a ningún campamento, ¿vale? ¿Por qué? Porque si hago las misiones... Si me uno un campamento... Las misiones de los otros campamentos ya no estarán disponibles. Por tanto, su experiencia ya no la gana. No queremos perder experiencia. Porque eso sería una gran putada si perdemos experiencia. Que no le guste la serie. No le gusten los juegos viejos, los juegos retro. Bueno, realmente... Bueno, sí, es retro, pero... Es retro, pero es... No tanto, ¿vale? No es un juego de Super Nintendo este. Es un juego exclusivo de PC. Salió en 2000, así que perfectamente podría haber salido en PlayStation. Pero no, es exclusivo de PC. PlayStation 2, quiero decir. Este juego podría haber salido en PlayStation 2. Pero no. Piranha Bytes son desarrolladores de PC. Es verdad que dieron el salto a las consolas en... No sé si en Arkane... No, bueno, no. Arkane no es de ellos, claro. Dieron el salto a las consolas. Puede ser con Ryzen, con el primer Ryzen. Lo sacaron en Xbox 360, puede ser. O en Xbox. Obviamente hay problemas de compatibilidad y de esas mierdas. Ya lo he comentado. Estoy grabando monitor, ¿vale? O sea, hay opciones para grabar el juego que está jugando, tal. No puedo grabar el juego, ni lo puedo grabar en ventana tampoco. Tengo que grabar el monitor completo. Así que obviamente tengo que jugar en pantalla completa, no puedo jugar en ventana. Ya. 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 ¿Dónde hay un mapa? 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 Podría enseñarte algunas cosas, pero... todo tiene su capacidad ¿Cuánto? ¿Dónde hay un mapa? 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 Si no tienes la habilidad de despellejar animales, por ejemplo, los que mueren ya no los puedes despellejar nunca. ¿Dónde hay un mapa? Claro. Por ejemplo, si necesitas despellejar reptiles, si necesitas la piel de un reptil, pero ya te has cargado todos los reptiles del juego, te jodes, básicamente. Eso es el resumen. De momento, este creo que se apunta, a ver... ¿Cuál es el...? Aquí. Si no es el campamento viejo, pero... Ha salido aquí, aquí. A ver, mercaderos del campamento viejo. El bandido Mordra vende todo tipo de bienes por precios razonables en el campamento viejo. Te lo apunta todo. El pavo lo apunta todo en el diario. Thor fuera de los campamentos. El bandido Drax se ha ofrecido enseñarme de estripas animales si puedo pagarle lo que pide. Caza yendo de camino a la plaza del mercado del campamento viejo. Es decir, por esta zona. Te lo señala todo lo que necesitas saber. Eso mola bastante. Por cierto, si me acerco ahí y me atacan esos carroñeros, estos se los cargan, pero no me dan experiencia. Es decir, si yo no doy el último golpe, no me dan experiencia. Si se los doy, sí. Pero como ellos se los cargan de un golpe... De hecho, veremos a ver si este, ya verás como este, a lo mejor se lo cargan a ellos. Vale, me lo cargo yo. Venían para acá ya. Ayudarme. Vale, vamos a continuar a ver si llegamos al campamento viejo. Hola. Vale, vale. Vienen a pegarle el último golpe, pero... Me disfruté polisar tu mug. Eso es lo que me dicen si me ven con el arma desenfundada. Al menos hasta que no sea liado. Si soy aliado ya no me dicen nada cuando me ven con el arma desenfundada. Este juego es la polla, este juego es la polla, joder, es la polla. Creo que lo he dicho ya, el juego no tiene autolevel, así que obviamente, pues cuanto más te alejes de las zonas principales, pues más enemigos van fuertes van a ser los enemigos. Cuanto más fuerte te vuelvas, más zonas vas a poder acceder. El juego se va abriendo cada vez más, se va volviendo más abierto conforme sube de nivel. A ver, este es el campamento viejo, vamos a intentar entrar. ¿Dónde piensas que vas? En el campamento. No has venido para hacer problemas, ¿no? Diego dice que tengo reunido en el campamento. Solo quiero echarle un vistazo, por supuesto que no habría visto. Vale, Diego. Diego dice que voy a conocerlo en el campamento. Ok, ahí vas, entonces. ¿Tienes noticias? No, todo es lo mismo que nunca. Parece que si le digo lo de quiero conquistar el campamento, me pega. ¿Qué haces todo el día? Me aseguro de que no uno llegue a entrar si Gómez no lo quiere. Así que no te hagas problemas cuando estás dentro o no vas a ir a ninguna parte. Vale, no se puede importar la partida, eh. Estáis preguntando, eh, la historia de Gothic 2... Sí, efectivamente la historia de Gothic 2 es una secuela directa. ...empieza, Gothic 2 empieza justo después de... ...del final de este Gothic. Pero no hay para importar partida. Tienes que ser uno de los nuevos, ¿eh? Eh... Si estás buscando un campamento para juntar, ...tienes a la secuela directa. Tienes que ir a la secuela directa. No son malditos con quién se va a llevar. No tomamos solo a nadie. No hay para que quede... ...no si quieres ir a la secuela directa. No hay para que quede... ...seguir a la secuela directa. Y, obviamente, todas las misiones de los otros campamentos... ...se cancelan o se quedan como fallidas. Por tanto, esa experiencia, como digo, que pierde. Y eso no lo queremos. ...En serio. aquí. Así que lo veo. ¿Cómo son las cosas? Si te haces problemas aquí, te estás culpado. ¿Qué te llamas problemas? A la mayoría de los pescadores nos pagan para protegerlos. Si te haces con uno de ellos, nos vamos a lidiar con ti. Si te encuentro en la casa de otras personas. Ok, ok, entiendo el punto. Si te encuentras en la casa de la noche, puedes buscar en todas las casas y ya tienes oro. ¿Qué puedo encontrar? Están muy bien hechos. Todo el esquema social, los estratos sociales están todos muy bien puestos. ¿Qué es la vida de aquí? Easygoing, si tienes que pagar tu dinero de protección para los guardas. ¿Qué tengo que hacer si quieres acceder a este camp? Bueno, primero de todo, tienes que ser un shadow. Por lo tanto, tienes que encontrar alguien que te apoye, alguien que explica todo y toma la responsabilidad de ti. Si yo era tú, yo intentaba mantener cerca de Diego. Yo lo hice así. Él es bastante bien. Él te va a hacer tomar el test de la confianza. Eso es diferente de todos. Luego hay algunas otras, pequeñas tareas de los demás. Si te manejas los, tú estarás con nosotros. ¿Qué fue tu test de la confianza? No puedo decirlo, hombre. Tienes que ser silencio sobre cosas así. Estoy nuevo aquí. Acabas llegaste, ¿no? Soy Grimm. No he estado aquí por mucho tiempo. Estaba traído con el peso antes de ti. Aquí en la Z. Esto quería enseñar antes. Lo ves. Cofradía es donde estoy unido. ¿A qué gremio estoy unido? Ahora ninguno. Nivel cero. Experiencia, tal. Me parece que me dan, no sé si eran 5 o 10 puntos de habilidad por cada nivel. Luego tengo para subir fuerza, destreza, maná para hechizos, la vida, la protección me la dan las armaduras. Luego tengo las habilidades de combate, que habrá un maestro para armar una mano, armar dos manos, arco, ballesta, las habilidades de robo, cerrajería, hurto, magia, hay niveles de magia, me parece que son 5 o 6 niveles de magia. Y luego habilidades especiales, sigilo o acrobacia. Vamos a hablar con Diego. Diego. Vamos a hacer la canina. Bienvenidos a dos campos en el barrio, a tres. Y también tenemos que comprar algo. Nada se incorporar a los hombres de Gómez. ¿Qué los dos campos se separan para hacer una gran resolución del plan de fantasía? Hay una nueva campía en la colombia, donde los magos creen que pueden intentarlo al stoprar el barrio. Y luego hay los sectes Loonies en el océano, su campo está en el medio de la espalda y están pregando a sus ídolos para liberarlos, él no ha respondido así. Si yo fuera usted, no perdería mi tiempo en esos madcap. Cuéntame más acerca de la barrera. No hay mucho que decir. Y ahora aquí está Zorus. Solo los hombres de Gómez están permitidos en el castillo. Tengo que entrar en el castillo. Tengo una carta para el Gran Mago. Quiero trabajar para Gómez. Tengo que entrar en el castillo. Tengo una carta aquí para el High Fire Mage. Y te expecte yo a dejar que te descanse dentro del castillo para enviarlo y obtener su recompensa? ¿Sí? Ok, show me la carta. No me voy a dejar que te descanse, olvídalo. Ok, lo he olvidado. Vale. Quiero trabajar para Gómez. Oh, ¿sí? ¿Y qué te hace pensar que Gómez estará interesado en tener que trabajar para él? No, 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 no. Tengo la ley por aquí. Diego dice que tú decías en quién se interesa Gómez. Diego dice que tú decides quién Gómez está interesado. ¿Ah? Si Diego cree que tú estás bien, ¿por qué no tiene atención de ti? Mira, déjame explicar. Diego te va a experimentar. Si él cree que tú te hayan buen, te dejo en el castillo para ver a Gómez. Lo que ocurra después de eso está distinto con ti, ¿ok? Vale. Debe haber algo que quieras que se haga. Soy muy capaz de hacer lo que me pidas. Oh, entonces estás intentado en fallar, ¿eh? Sí, hay una cosa que solo alguien que no está con Gómez puede ver. Pero estoy acercando a ti. Si te hagas esto y estarás en gran problema. Estoy listo para trabajar en comienzos. Estoy listo para tu trabajo. Lo que estoy diciendo es que entre tú y yo, y nadie más debe escucharlo. ¿Entendido? Claro. Tenemos un problema con un hombre de nuevo campo. Su nombre es Mordrag. Él ha estado cocinando a los barones de oro. Por supuesto, eso aplica a muchos de los rogues en el nuevo campo. Pero este hombre ha llegado a venir a nuestro campo. Y, por supuesto, nuestros campamentos. Los tres campamentos te mandan en contra de los otros dos campamentos restantes. Y hay un montón de misiones de ese tipo. La protección de los magos. Ya tienes que hacer lo que creas conveniente hasta que te unas a uno o cuando te unas a uno tienes que ayudar a ese campamento. ¿Por qué los magos protegen ese Mordrag? Porque ellos usen como un gopher. Los locales Mordragos están en contacto con los magos en el nuevo campo. Siempre enviamos los gopheros de nuevo. Siempre enviamos los gopheros de nuevo. Están probablemente serán muy desplazados si me enviamos uno de sus gopheros de nuevo campo. O haberlo killed. ¿Qué de mí? ¿Qué crees que los magos van a hacer para mí? Están nuevos aquí. Están bien. Pero estoy responsable por lo que mis chicos hacen. Por eso es vital que se mantenga tu boca. Seguimos a la puerta de la puerta. Si, el maestro se va a encontrar Mordragos. ¿Qué es lo que se encuentra? En el centro de la puerta, en el centro de la puerta. Justo en la puerta. El maestro no le ha de dar a la puerta. No le ha de dar a la puerta. Parece que los magos son tu problema. Sí. Pero es un problema que es difícil de resolver. Unos años atrás, uno de los Shadows trató de la Magia de la Cierta 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 de la Cierta. Así es, se encontabió a la zona opeza de lamma en la Cierta de 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 la Cierta. El pepitas de minerales Así es para que, por si te has ido a otro campamento, te has ido a explorar el mapa y lo que sea, y vienes aquí y no quieres hacer misiones de mierda para entrar al campamento, pagas y te dejan entrar, punto Hay un montón, misiones de este tipo de, o haces esto, es decir, o pagas para que te deje entrar, o pagas para que te de la información, o pagas para tal, o haces esta misión Siempre, en este juego, en todos los gotis, de hecho, es así, siempre hay esas dos opciones, o pagas o tal En todos los demás juegos de rollo occidental también, pero es que en este es exagerado, es para todo, para todo, pasa eso Vale, todo esto ya se lo he dicho, a mi el pepidad no la tengo y el Mordrach, capullo Vale, pues, de momento tenemos las misiones de búsqueda de Zorus He hablado con Zorus ¿Y que dijo que dijo? Dice que puedo entrar en el campamento viejo, si tú piensas que soy suficiente Parece que tengo un nuevo trabajo ¿Quieres comenzar ahora? Primero, hay algunas cosas que deberías saber ¿Qué tengo que saber para ser aceptado en el viejo camp? Si quieres entrar en el campamento, tienes que ganar algunos puntos de rollo Hay un poco de gente influyente en el reino exterior, la mayoría de ellos son Shadows Si conseguís imprescindirlos, te ganarás un poco de dinero Entonces tienes que tomar el test de la fecha ¿Dónde está la gente importante? ¿Dónde encuentro las personas importantes? Bueno, estás mirando a uno de ellos Luego hay Thorus, ya lo conoces Como los otros, tienes que descubrirlo por ti mismo Los que tienen nombres importantes, los que pone guardia no son importantes ¿Quién puede enseñarme? Start with fingers He's the most skillful among us If you keep your eyes peeled, you'll find other people who can teach you Where can I find fingers? His hut's kind of hidden It's next to the castle wall Just start out here and go towards the arena When you're at the castle gate, go down to the left And you'll be heading for the arena A ver, es que es la prueba de fe Todos los gotis son así, de hablar con tres personajes O sea, llegas a un sitio y no tienes ninguna misión Llegas a un sitio y no tienes ninguna misión Hablas con tres personajes y tienes 40 misiones en el registro Es muy de eso este juego You must not get that list Like I said, the list is important If you do it right, you'll get much further If the list is so important, why should Ian give it to me? Because you're going to tell him Diego sent you I'll tell him Where can I find the old mine? Go to Graham, he's a cartographer Tell him that I sent you And that you need a map It'll show you the way to the mine He lives to the left of the north gate Can you teach me something? Yes I can teach you to improve your dexterity Or your strength La fuerza es para quitarme Creo Creo que la fuerza es para quitarme Y a la parte necesita fuerza Un mínimo de fuerza Para aprender habilidades con las armas Come back soon There are many things you need to learn It was obvious that there would be trouble ahead Well hang on What about my esteem within the camp? I've talked to a few people And? The business with Mordrag is really quite a job He's not bad as a warrior You should exercise if you really want to defeat him Get on with it There are still many things to do If you want to get anywhere here in the camp Well basically he said He's not bad at all He's not bad at all Take care Don't listen to all of them Vale a ver Vamos a repasar un poco el inventar La mierda esta Prueba de fe Diego me ha enviado a la vieja mina Se supone que debo obtener una lista De alguien llamado Ian Esta no debe caer bajo ningún concepto En manos del campamento nuevo Ian me entregará la lista Si le digo que me envía Diego Graham me dará un mapa Puedo encontrar a la izquierda De la puerta del norte Vale Busca a Sorus en lo de Mordrag Y la misión del campamento Para que se me olviden En el sitio de impresionar A la gente del anillo exterior Y superar una prueba de fe Con Diego Vale Básicamente eso Tutor en el campamento viejo Diego puede ayudarme a adquirir Más fuerza y destreza Fingers puede enseñarme hurto y cerrajería Vive en una cabaña cercana de la arena Algo aislado junto a las murallas del castillo Es que te lo indica todo eh Te lo indica todo lo que necesites saber Te lo pone en el diario Todo Cotic 2 es exactamente igual Bueno gente Pero de momento Vamos a dejar este primer episodio de Gothic aquí Espero haber hecho bastantes cortes para Para que sea ameno de ver Más o menos para que veáis como es el juego tal Aunque tengáis a sus añitos Pues es interesante verlo Y lo dicho Espero que os haya gustado Darle like Apoyar la serie Si no la vais a ver O no os gusta el juego No le deis dislike Prefiero que me digáis en los comentarios Oye mira Es muy viejo No voy a ver la serie O mira me parece interesante Pero lo voy a comprar No voy a ver la serie O le doy like Pero no voy a verla Pero le doy like Para apoyar la serie Ese tipo de cosas Las prefiero que me las digáis Porque para saber si tengo Hostia Es que si imagínate que De los mil suscriptores que tengo Los mil siguen la serie Pues no tengo necesidad de empezar otra serie Para que Los que no ven esta Vean la otra ¿Vale? Si todos van a seguir la misma serie Para que subir otro juego Pero bueno Como eso no suele pasar Iré preparando otros capítulos De otras series Así que lo dicho Voy a grabar en la partida 1 Voy a hacer una ranura de guardado Para cada episodio Este vamos a dejarlo en el 1 Así que lo dicho Like si os ha gustado Suscribiros si queréis más Gothic Y nos vemos en próximos episodios Saludos Y hasta la vista